Hola, ¿cómo están? Yo soy Marilu Kaufman y estoy feliz de acompañarte un fin de semana más aquí en Vida Fitness. Vamos a trabajar pierna completa el día de hoy y hoy vamos a utilizar como aditamento extra este tubo o bien puede ser un palo de escoba. Hay que cortarlo de tal manera que al menos abarque nuestros hombros. Vamos a hacer seis ejercicios para pierna. Vas a seleccionar la liga que te genere suficiente esfuerzo y vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones de cada ejercicio. Vamos a verlos. El primer ejercicio es peso muerto. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra liga en los pies. Vamos a pasar el tubo entre la liga para de esta manera estabilizar el peso que va a generar nuestra liga. Abrimos pies a la altura de los hombros y ahí empezamos con nuestro movimiento de peso muerto. Bajo y subo con la espalda recta y la cabeza siempre alineada. Nuestro siguiente ejercicio es una sentadilla. Vamos a continuar con la liga entrelazada ahí en nuestros pies. Vamos a bajar. Tomamos la liga por la parte central y elevamos. Recuerda trabajar con una liga que te genere la suficiente resistencia para que el ejercicio lo puedas hacer con esfuerzo. Tercer ejercicio. Continuamos con la liga entrelazada en nuestras piernas. Recuerda, tiene que ser una liga que te genere el suficiente esfuerzo. Así es que ojo con las resistencias. Vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones por cada pierna. Es importante generar tensión cada que sube la pierna y el equilibrio. Ayúdate con los brazos para mantener equilibrio. Vamos a pasar a trabajar el glúteo. Vamos a colocar nuevamente nuestra liga en nuestros pies. Nos inclinamos y vamos a hacer patada hacia atrás. Si quieres hacer más esfuerzo puedes pulsar cada una de las repeticiones de esta manera. Y cambiamos de lado. quinto ejercicio. Vamos a continuar trabajando patada hacia atrás pero ahora de pie con la liga a la altura de nuestros tobillos. Y vamos a empezar con la pierna derecha de esta manera. Ojo con este ejercicio. A veces es difícil por la estabilidad. Pero si tienes alguna dificultad puedes tomar una silla, por ejemplo, apoyas tus brazos y de esta manera empezamos a realizar el ejercicio teniendo el apoyo. Y como bonus extra, cada que termines las 4 series de cada ejercicio, vamos a realizar un minuto de sentadilla con resistencia de la siguiente manera. Termino mi minuto de sentadilla con resistencia. Pasamos a las 4 series del siguiente ejercicio. Al terminar regresas a hacer un minuto de sentadilla con la resistencia. Recuerda, es muy importante la liga a la altura de tu tobillo. Y así nos vamos hasta completar todos los ejercicios. Esta fue la rutina de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que la hayas disfrutado. Y bueno, recuerda que el éxito es la suma de pequeñas acciones que hacemos día con día. Así es que sé constante y los resultados...